Nos encontramos en Kicks Collection, donde vas a poder encontrar la mejor ropa para bebés de 0 meses hasta los 18 años. Algo muy bonito para todas esas mujeres que están deseando ser mamá o ya se encuentran en la maternidad. Por aquí podemos encontrar conjuntos, ropita y todo lo que necesitas para darle la bienvenida al bebé. Puedes encontrar conjuntos, los biberones, la mochila que necesitas para llevar la ropa y todo lo necesario. No te olvides que acá en el Ventura Mall vas a poder encontrar la mejor ropa para los recién nacidos, los bolsones que necesitas para llevar tal vez al médico, al hospital, para recibir al bebé. Así que si quieres algún conjunto súper bonito con el que recibir a tu bebé, acá en el Ventura Mall lo vas a encontrar. Conjuntos completos para tu bebé, diseños muy bonitos, denterizos, conjuntos completos con su gorrito, su mantita. Todo lo vas a encontrar acá en Kicks Collection que se encuentra con el 50% de descuento en una gran parte de la tienda. Así que si estás buscando prendas para tu bebé o tal vez para niños un poco más grandes, acá en el Ventura Mall lo vas a encontrar. Gracias.